De manera organizada, al principio igual y como se creen, pero no tenemos ideología clara. Somos muchas ideologías en el centro comunitario común. Y no vemos a todos, no describimos a nadie. Aquí todos los que están bien recibidos a participar, eso es lo primero. Como sociedad civil, yo no estoy participando en el canto a San Reyes. Entonces han sevalido muchas cosas. En todo, he dicho propuestas que mañana vamos a poner en el acuerdo con los compañeros que están ahí son. La voz, ¿qué está haciendo la campana a sol? Recordaros que hay tiempos de acampada como la de sol. Y ponemos parte de un movimiento internacional que está por el cambio. Estamos haciendo propuestas porque esta salida es la que se divide y queremos hacer una cosa con el juego. Aquí cualquiera puede participar, no hay líder. No estamos en la voz, somos la vía asamblea. No, 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 no. El caso es que estamos vencidos y somos con la sociedad civil organizada y una de las áreas de canal con muchas ideas y con muchas propuestas. Y esto se queda sobre todo largo y todos los años vamos a ir participando en todo como se han sido organizados. Apenar a las vías de comunicación que se han establecido. Son prevencionales y los programas que vamos a cambiar, pero están ahí. Seguimos en contacto y recordaros que el estado que viene aquí a las 12 seguimos haciendo asamblea. Gracias.